En este 2020, los jóvenes ambientalistas crearon el Fondo de Emergencia para los Recicladores de Base en Tiempo de Pandemia, en donde han encontrado alianzas con recicladoras internacionales con el objetivo de visibilizar el trabajo de estas personas, promotoras de la salud y medio ambiente. En el mes de mayo, Jóvenes Ambientalistas, junto a la Mesa Nacional de Recicladores de Base, creó el Fondo de Emergencia para Recicladores de Base en Tiempo de COVID-19. Al momento, hemos encontrado alianzas con diferentes organismos internacionales, los cuales son GAIA, WIVO y la Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo. El brote de COVID-19 ha amenazado a los recicladores de base que se encuentran en la zona urbana, periurbana y rural, exponiendo día a día a diferentes enfermedades, ya que no cuentan con ningún tipo de cobertura social, en específico lo que aumenta el riesgo de contagio comunitario. Estamos con ustedes para brindarles información de nuestro trabajo junto a la Mesa Nacional de Recicladores de Base, para visibilizar el labor de estas personas, que para nosotros son auténticos promotores de la salud y el ambiente. Según don Bartolo López, propietario de Cooperativa de Reciclaje, asegura que la pandemia afectó grandemente las exportaciones. Los efectos que tuvimos con relación con lo de la pandemia, con la exportación y la comercialización de los productos, fue bastante notable, porque en principio la captación de los materiales reciclables se bajó. Además de que se bajó, los costos, los precios que nos dieron los exportadores o los intermedios, que esa es una lucha que estamos, también se bajaron. Inclusive, nosotros hemos hecho algunos cálculos y lo hemos manifestado. En el 2010, desde que nosotros iniciamos con este proceso, nosotros podíamos comercializar el kilo aproximadamente a 50 centavos dólar. Hoy en día, en estos momentos, lo estamos vendiendo a 30 centavos dólar. O sea, que esto ha venido bajando paulatinamente, que ni siquiera se mantiene. Y con esto ahorita de la pandemia, pues todavía fue más drástico. Para Noticias 12, Castalia Zapata.